Sean todos bienvenidos a un vídeo más del canal Gol Viral, arrancamos con la mejor noticia El desgaste entre Real Madrid y Kylian Mbappé es grande, los hinchas del club español no quieren saber nada más o fichar al crack francés, pero la realidad, por más insoportable que sea, es que esta historia acaba de comenzar el contrato de Mbappé termina en junio del 2024 y su futuro es una incógnita, si bien todo indica que se marchará de PSG como libre el punto es que nadie garantiza que termine en Real Madrid y en el club blanco ya no confían en el futbolista en ese contexto Real Madrid ya tiene un plan secundario y sería ni más ni menos que Julián Álvarez el delantero argentino campeón del mundo y figura del Manchester City es objetivo del Real Madrid según informa Sky Sports, desde que llegó al Manchester City Julián Álvarez rindió como se esperaba pero la titularidad no se la saca nadie a Erling Haaland, el argentino casi siempre es suplente del noruego y espera sus minutos cuando Guardiola lo saque del encuentro Julián hizo una temporada fantástica, renovó contrato, estará más años aquí, espero que esté feliz en el futuro los techos lo ponen los jugadores y no los entrenadores, el límite de las estrellas la alcanza nada más que ellos aseguró Pedro Guardiola tras ganar la Champions League, el argentino no es accesible desde su precio ya que Manchester City no lo dejaría salir no menos por 85 millones de euros no obstante su traspaso es más que factible que el de Kylian Mbappé en Real Madrid también valoran su vida fuera del campo, el perfil bajo lo que mantiene y creen que se adaptaría perfecto a un equipo con Vinicius Junior y Rodrigo finalizamos con el vídeo de esta manera, comenta, ¿crees que Julián Álvarez caminará fichando por el Real Madrid? déjame tu comentario y nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral ¡Gracias!